Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de su plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin indivisión Beba la copa de nuestra ilusión De rienda suelta su podialidad Lleva el humor, volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de su plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esa risa echa color Alma y color de su plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón ¡Viva el humor! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Báivale, baila, baila! ¡Bravo! 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 Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Minis Bailores del Tango. Aquí, como siempre, estamos con el 2x4 con nuestros artistas. Y nos acompañan, por supuesto, esta noche nuevamente, nuestros músicos. Tenemos nada menos que en el bandoneón a Pajarito. Tenemos en el contrabajo a Loreja Lippesker. Y en el piano, Armando Dupomba, aquí está. Bueno, Dupomba, Dupomba entre el grado. Y en el... ¡Ah, Alberto! ¡Dupomba, Alberto! Esa genera que siempre está presente, Alberto Costilla con nosotros. Alberto. ¡Yo no voy a cantar! Ya va a cantar, Alberto, ya va a llegar el momento que va a cantar. Por favor, no. Nosotros vamos a comenzar ya, señoras y señores, nuestros Minis Bailores del Tango con unas criaturas, unas criaturas que llevan el 2x4 dentro de su sangre. Aquí están nuestros chicos en nuestro programa. Y un aplauso para ellos, que ya les entrego el micrófono y canta. Del barrio en la Montiola, soy el más rana, y me llaman Garufa, por lo bacán. Tenemos más pretensiones que Batacana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Garufa. Pucha que soy divertido. Garufa. Pucha su хочуORY Pardido. Tu vieja dice que sos un partido Porque dicen que me dieron La otra noche Que ahí me va a quedar por él Con esto se hemos dado comienzo a Minis Valores del Tango, señoras y señores Y hoy queremos presentar, claro, el programa de hoy está dedicado A una importante personalidad dentro del mundo cinematográfico argentino Nos referimos al hombre que ha hecho todos los sombreros para todas las glorias del cine argentino Aquí tenemos a José Chapotti que nos acompaña Cuantos sombreros ha realizado Este programa que está realizando el homenaje a esta figura También tenemos que decir que nos acompañan nuestros poetas Nuestros poetas como siempre juntos ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Silvio? Muy bien, muy bien Quiero también destacar Si ustedes me permiten Atención Tenemos en aquella mesa dos grandes figuras Primeramente quiero presentarles Al tío de Don Federico Lupi Nuestro querido Que también se llama igual Como es Federico Lupi Y al popular humorista español Gila Que nos acompaña hoy Allá lo tenemos Por supuesto Pero aquí brevemente me gustaría que dijera algunas palabras Sobre nuestra figura invitada de hoy, José Chapotti Bueno, Silvio, ¿qué te puedo decir del amigo Chapotti? Que no te haya dicho ya En tu querida esquina Chapotti corría el año 1902 Y en la calle Victoria Hoy Paul Tirigoya El número 14 El chorrabo Él tenía su tallercito de sombrerero Él vivía en la avenida América Hoy avenida Mosconi 344 de la numeración vieja 4520 de la numeración actual Y él tomaba también 56 Que lo dejaba a tres cuadras Venía caminando a esas tres cuadras Y nueve menos cuarto Nueve menos diez de la mañana Llegaba al café Victoria Donde tomaba su mate cocido todas las mañanas Se lo hacía cortar con un poquito de leche fría Y ahí iba a abrir el taller Y en ese taller han desfilado Gente muy famosa René Clerc Que fue el que le compró el sombrero de paja a Italia El sombrero de tres picos Que lo han comprado ahí por diez El sombrero lleno de lluvia Todo eso salió del taller Donde él con esos pedazos de lienzo Con esos pedazos de paño Hacía las coberturas para cabezas famosas Que han transcurrido por este país ¡Bravo! Muy bien, muy bien Gracias, gracias Bueno, después seguimos recorrando aquí Yo me acerco a María González ¿Cómo te va, querida? Bueno, es un placer nuevamente ¡Bien, robo! Es un gusto que me tengas otra vez aquí con ustedes ¿Perdoname? ¿Te has cambiado ese peinado? ¿Qué es ese...? Yo siempre Pero ya le dije que esos pelos no se usan Así que todos los días voy a traer algo nuevo Bueno, muy bien Muy contenta Un éxito tras otro Lo mío Usted sabe que yo estoy haciendo No te voy a tutear porque siempre te tuteo Estoy haciendo unas presentaciones personales Que estoy divina como siempre ¿No? Y una alegría ayer Voy a traerlo en la boca este año ¿Cuál es? El pañuelito blanco ¡Pañuelito blanco! Muy bien ¿Puedes cantar algo aquí? Por favor ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! Tú lo has despreciado Y echando el papado Lo tengo ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! ¡Alegría ayer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muy bien, gracias Gracias, perdón, Alberto Después va a cantar Ya le digo cuando va a cantar Alberto Ya le digo Gracias Alberto Nosotros seguimos aquí entonces Recordando a José Chapotti Y todas A Hugo del Carril A Luis Andrini A Enrique Serrano A José Gola ¿Cuántas figuras le ha hecho sombrero? ¿Verdad? ¿Usted qué dice? Claro Silvio Yo en ese andar nochero De nómade ciudadano He convivido mesas Y mostradores guapos En medio de Aroma de pachulí Y alcohol Y en la neblina azul De cigarrillos trasnochados Silvio Más que por el oído Me entró por los poros El habla del boliche El habla orillero El chamullo reo El parloteo De la orilla Y ese parloteo Me enseñó Que a la cabeza Se le llama Testa También se le llama Sabica del ver O sabiola por saber O azotea porque está arriba O el bocho O el melón O cualquier imagen He dicho sea entre paréntesis Y con el permiso De mi amigo Casigladis Debo contar Una anécdota a propósito De la manufactura sombrerera De Chipotti Que un día Le encargaron un sombrero De playa Para el maestro Frade Y le pidió Le pidió permiso A Federico Lupi Para desarmar El quincho De la quinta Muy bien Maestro Yo sé que hay muchas películas Recordamos Alma de Bohemio Cuando le hizo el sombrero Aquí Alberto Castillo Ay, no hizo el sombrero Sí, sí, sí También recordamos Los sombreros El morocho del abasto Aquella película Donde la historia de Gardel Y otras tantas Y como aquí estamos mostrando En estas imágenes Muchas películas Que ha hecho sombrero Pero ahora le vamos a pedir A Alberto Que tome el micrófono Por favor Y escuchemos un tango Cantado por usted En este mini valor del tango Con un fuerte aplauso Aquí está Alberto Castillo ¡Debate! Si imbarrio por usted Si imbarrio de amor Si imbarrio me dirá En el dito de su Si imbarrio me dirá Si, señora, señore Con estos abrazos Y besos emotivos Nosotros finalizamos Nuestro programa de hoy De mini valores del tango Donde ahora todos juntos Cantaremos nuestro ya clásico Higno tanguero Por favor, maestro Si imbarrio me dirá Si imbarrio de amor Mi per Si imbarrio me dirá ¡Que nunca hayo mirado! ¡No hay que ir a su papá! ¡Que nunca hay que ir a la vida! ¡Y mi huma! Hola. ¿Qué hola? ¿Qué hola? Hola nada. Hola nada. ¿Dónde estuviste pabeando con esos amigos que tenés? ¿Sabés hasta dónde me tenés con estas llegadas tardes? ¡Hasta acá! Me tenés vos y tus amigos. ¿Sabés lo que lograste? Te lo voy a decir. Lograste que me vaya a casa de mamá. Está bien. ¿Vos te vas a casa de tu mamá? Sí. Yo me voy a casa de mi mujer. ¡Me tocó la corneta! ¡Uy, perdonad, perdonad! Bueno, yo me voy. Está muy divertido. La próxima seguimos. Pero no se vayan. Quédese un rato con nosotros. ¡No me voy a ir con la ronda! ¡Nos vemos! ¡Esta chica sigue con la ronda! Está creando mi mozo. Buena, buena, buena. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? A ver, déjeme de pulsearlo. Está quietito, quietito. Bueno, bueno. Que le vaya bien carnaval. Que le vaya bien. Perdón, perdón. ¿Por qué le dice carnaval? Sí, carnaval, porque tiene cuatro días de vida, ¿no? ¡Che! No. ¿Este es parecido? ¿Cómo es? Este que hace todas las caras, que se le transforma... Mario Capaz. ¡No! ¡Sapaz que es Capaz! ¡No! Capaz que era él. ¡Déjarosla! ¡Déjarosla! Bueno... Vea, 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 vea en el consultorio el jueves a las 21. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Está acá también, ¿este? No sabía que había enfermos mentales también. ¡Mirá vos! Esto me hace acordar... ¿Vos sabés qué? Me hace acordar algo. Había un... Le había pasado a un paisanito, ¿sabés qué? Se vino allá. Bueno, ahí vino acá, a la ciudad de Buenos Aires a pasear. Y salió a reventar la noche porteña. Y entonces pasa de frente por un nahuatl, un camarero. Y ahí, claro, estaba el portero. Estaba parado. Y lo ve venir al paisanito y dice... ¡Qué bien que haces de portero! Sí, sí, el tipo dice... ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase, señor! ¡Pase! ¡Pase! ¡Entre! ¡Entre al cabare! ¡Mire! ¡Se va a divertir! ¡Tenemos las mejores mujeres! ¡Las más lindas mujeres están adentro! ¡Venga! ¡Venga! Y entonces el paisanito le dice... ¡Me parece que no debe tener la más linda mujer adentro! ¡Porque si no, usted no estaría afuera! ¡Vote más! ¿Cómo la tenés? Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Sabe qué pasa aquí? Mírala cómo la tenés. Se la estuvo tocando. No, 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 la dieron de alta y esta es la dueña de esto. Así que se... ¡Sí! ¡Está cada mejor entonces! ¡Ses minutos! ¡Ses minutos! Te cuento uno, te cuento uno. Entonces seis minutos termina la visita. Se encuentra... Dos gallicos se encuentran, ¿no? Dos gallicos. Y uno dice al otro, dice... ¡Hombre, Manuel! ¿Qué te pasa? Tienes toda la cara, la oreja quemada. ¿Se puede saber lo que me pasó? Estaba planchando, se me incendió la caza... Y entonces agarré y para llamar a los bomberos y se así me puse la plancha acá. Y dice... Pero escucha, y la otra también la tenés quemada. Se así. Esta lo usé para llamar a la ambulancia. ¡Ah! ¡Ah! Está bien, está bien. ¡Ah! 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 Tienes que arreglar la cama de la cama 5 esta vez. ¿Ya terminaste con esta? ¡Perdone! ¿Este es que te arregla la cama? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salito, vos! ¿Y cómo cabe adentro de la caza de ese? ¡Eh, Mago! ¿Vos viste que la semana pasada te dije que me parecía que había un huevo grande acá abajo? ¡Ah! 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 No me digas que estuvo 21 días, loco, acá y... ¡Pero cómo cabe acá! ¡Ah! 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 ¿Vos viste acá adentro? ¿Por qué tenías que hay que...? ¡Ah! Bueno... ¿Te acordás que te conté uno de Caperucita Roja la semana pasada? ¡Ah! ¿De verdad? ¿Era de Caperucita Roja? Sí, te voy a contar otro de Caperucita Roja. El final, viste, en el cuento, cuando llega Caperucita a la casa y está metida en la cama, la ve, y viene y dice, ¡Abuelita! ¡Qué ojo grande! ¡Qué ojo tan grande tiene! ¡Para verte! 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 ¡Abuelita! ¡Qué boca tan grande tiene! Y dice, ¡Para una cosa, mocosa porquería! ¡Me venís a visitar o a criticar! ¡Y vos no tiene ninguno! ¡Qué frío tiene esta cubata! ¡No está metida! ¡Sí! ¡No está metida! ¡Para verte! ¡Pijama de medio luto tenés! ¡No! ¡Cómo no! Lo que pasa es que no hay que... ...si no hay calefacción. ¡Ah, va! ¡Ché, tenés algún cuento para contarnos! ¡Ah, tengo uno buenísimo! ¡Para para, éste tenés un cuento! ¡Para, para éste tenés un cuento! ¡Para, para éste tenés un cuento! ¡Para, para éste tenés un cuento! ¡No, porque no es para mujeres! ¡Que es verde! ¡Esta se llama... ¡Se le enfrió en la acción! ¡No vamos a terminar! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No hablen más! ¡Ah! ¡Este! ¡Esta se llama el torero injundioso! ¿Eh? ¿Pero qué estaba agarrando el torero? ¿Qué estaba haciendo así? Y... Y... Y la... Y la... Y la maja desnutrida. ¡La maja desnutrida! ¡Ah, me mató! ¡Qué influencia de pollo! Bueno, ahí estaba el profesor. ¿Profesor o torero? ¿Qué me dijiste? ¿El torero dijiste? ¿Cuál era el F1? El torero injundioso... Y la maja... Y la maja desnutrida. ¿El torero? ¿El torero? Es el del torero. ¡Claro! ¡¿Ese es el torero? Bueno, yo voy a ser el del torero. ¡Este! ¿Qué es eso? La guerra. La guerra. ¿Qué es? ¿Qué es el pepe? No tiene nada que ver... No, la plaza de toros. pero me despistas porque hace una melodía de barbúe no para que no levanten mano para que baila que hacía la capa y la desnutrida la desnutrida está ahí está porque gusta de él claro no tiene fuerza casi porque está desnutrida claro anémica y él es una hija de hitler y usted si me pide al profesor o la dígame mi maridito fiel que haría si su mujercita se muriera y me imagino que lo mismo que haría mi mujercita sinvergüenza no me habías prometido que nunca más te ibas a volver a cazar buenas noches señoras y señores continuando con nuestro esquema de remakes de grandes títulos cinematográficos hemos extraído hoy de nuestra cinemateca un título del cine clásico argentino una producción de argentina sonofilms cuyo título fue puerto nuevo dirigida por luis césar amadori la mitad de ella luego por mario sofichi e interpretada por ennefable pepe arias alicia viñoli y charlo se desarrollaba en los ranchitos del pobrerío que iban a ser desalojados por la piqueta del progreso por lo tanto señoras y señores un tramo de este fin puerto nuevo a continuación señor director proyección por favor mi puerto nuevo mi barrio a mí buscando mi vida en clave sin descanso mi destino que mi destino me va que loco podés dejar de cantar que sabe nos van a echar a todos de acá nos van a echar nos van a echar qué novedad me venís a dar nos estamos desocupados qué más da que nos echen o no sí qué fenómeno majanudo pero después que busca laburo soy yo y vos te quedas cansando todo el día además molesta chocolate al perro ¿verdad chocolate? mirá cómo está el perro sabés cómo está tremendo está un alemán me lo pidió prestado le hizo tomar cerveza sabés el desastre anoche qué fenómeno bueno es un drama esto pero no cante más que nos echará déjame cantar si es la única felicidad que tengo uff bajan bajanudo bueno tal mi puerto nuevo mi barrio amigo buscando a ver y con mi vida en clave siga siga nomás no me gusta divertir a la gente pero no por favor yo lo escuchaba vi que tenía muy linda voz canta muy bien y no sé pienso que usted nunca aprendió a cantar ¿por qué no aprende a cantar? usted se cree que si yo tuviera posibilidad de ir a aprender a cantar viviría acá en el puerto nuevo bueno la verdad es que era una chanza una tontería pero por lo menos lo he hecho esbozar una sonrisa señorita Raquel por favor vuelva al coche no se junte con esta gentusa si lo viera a su tío señorita no me importa que pueda pensar mi tío Pancracio mire este mañana doy una recepción en casa va a venir un productor de radio y me gustaría que lo escuchara porque no viene esta es mi tarjeta me permite mucho gusto yo soy dandy 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 representante por el emergista por lo tanto usted quiere que él vaya a cantar a su casa como no con mucho gusto verdad que vas a ir a cantar o no vas a cantar haceme el favor si no le haga caso es un romántico usted también es desocupado y a mucha honra si señor soy de madre desocupada y de padre desocupado todos somos desocupados bueno entonces los voy a esperar a los dos mañana en casa mañana de noche por favor que venga si no se perderá una gran oportunidad no se preocupe ahí estaremos presentes muy bien adiós señorita vamos Pancracio señorita Roque anda anda Filipe Poño anda ya se fue esa que me contá vamos ahora si que vamos a poder comer al fin vamos a comer dale cantá que ahora tenemos comida mi Puerto Nuevo con la que me viniste a meter este tramo del film Puerto Nuevo ha sido extraído del original y fue un éxito como les decía inicialmente en la década del 30 los alemanes que venían de una experiencia cinematográfica extraordinaria el expresionismo cinematográfico ni cortos ni perezosos tomaron este éxito y lo transportaron adaptándolo a su medida y a su idiosincrasia con el título de que dicho en castellano vendría a ser ampliación de la darsena 55 para el nuevo puerto de hamburgo según el plan quinquenal del tercer reich justamente es lo que vamos a presenciar ahora mediante la gentileza del señor director a quien le solicito proyección con la canción con la canción No, 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 no. No, 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 no Hemos dos conozco de energía. ¡Es nuestro partido política! Sos bramosos, angúsemos. ¡No! ¡Han! No. ...yo pico. ¡No! ...yo pico. ¡No! 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 ¡Bico! ¡No! Júno! Enas bien, un caldús y el fin del bar en el nuevo de los... ¡Hu! ¡Hu! Hu! H! ¡Hu! H! 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 pfffff! ¡Ha! H! H! ¡H! H! 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 ¡Dre xerre nos, niñez, 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 niñez!! ¡Han el pé ónde, niñez! Haștidmei! Haștidmei! Welche materias! Erope! Ich meine carte! Han ist. ... ... ... Lesbieres. ¿Pues me es un día a día? No, 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 yo me siento un poquito. ¿Y tú? Yo me quiero un poquito. ¿Me quiero un poquito? Me quiero un poquito. Bueno, no, me voy a desbustos. Así que estáis. ¿Qué estáis? Ah, ya. Este, ¿es qué? Ahí es esta soy gallo. ¡Viva! me reitero que estamos observando tramos de la película puerto nuevo en primera instancia la versión original o sea la versión argentina luego la adaptación hecha por los alemanes y por último vamos a presenciar la proyección de la adaptación que hicieron los japoneses en el año 34 para no ser menos y para que no los partieran por el eje que dieron esta película bajo el título de que viene a ser algo así en castellano como honorable y remodelado remanso acuático de los gigantescos metales del mar señor director proyección el ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡ Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Sácame la mano, Antonio, sácame la mano. Pero cómo te viniste, pero que esto es demasiado, pero que ese, qué olor berreta que tenés, ¿dónde anduviste? Medias de mujer, sacándole las medias a las mujeres. No, no te puedo, esto es demasiado una joya que tenés en casa y te metes abajo del flequillo, tenés rush. Ah, mirá, mirá el flequillo que te hiciste. ¿Qué es esto? Me tenés harta y cansada con tus salidas. Pero vos siempre haciéndole caso a los anónimos. ¿Qué haces, salvaje? ¿Cómo es salvaje? Torturador. ¿Eh? Pero cómo le estás sacando las moscas a esa, la sala a esa mosca. ¿La sala a la mosca? Sí, ¿qué le estás haciendo? No, 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 nada malo. Lo que pasa es que a la mosca la quiero sacar de la aviación para que la eche haga infantería. Señora. ¿A vos te parece lógico? ¿Sabés qué día es hoy? ¡Es cumpleaños! ¡Cumpleaños, claro! Pero vos tenés que me había olvidado. Cuando te conocía vos, iba de 18 para 19. Ahora va de 50 para 31. ¡Machista, asqueroso! ¡Mundo! Señora, nada, acá estoy mismo. Yo le deseo feliz cumpleaños. Pero ¿sabe una cosa? Yo tengo, ¿cómo le explica? Ahora para el mediodía quiero que me prepara la comidita porque tengo bastante apetito. Entonces quiero, de entradita, que me traiga, por ejemplo, jamoncito. Jamoncito con meloncito. Sí, después me trae un pollito. Muy bien. Un pollito con un purecito. Y después de postrecito, me... ¡Sí, no me traiga nada! Que hablas de diminutivo. Bueno, está bien. No me traiga nada. ¿Pero por qué, mi amor? No me traiga nada porque ahora no tengo apeto. ¿Cómo apeto? Claro, porque usted no puede decir apetito porque es el diminutivo. ¡Másito, querido! Yo te traigo de comer, mi amor. A ti te traigo todo. ¡Machista asqueroso, inmundo! ¡Muché! 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 Mirá la mumbria que tiene el cuadro este. ¡Muché la mumbria! ¡Está limpito! ¡Muché! ¡Tera de arana! Mirá que no fue esto. ¡Muché, está limpio! ¡Muché! 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 No le va limpiar todo. ¡Muché! 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 Uy, mira, está haciendo vuelta el cartel. ¿Qué es eso, murmullo? ¿Qué me haces? Está alisado el plumbeo. ¿Costillas me estás haciendo en la parte de atrás? No, lo que pasa es que Don Cristóbal le dio la vuelta y dice que hay que limpiar. Ay, bueno, bueno, no me lo llenes de tierra. Limpialo un poquito. Limpialo un poco, no pasa nada. Limpialo. ¿Sabía que hay una cosa? ¿Qué? No sé, de así, sin otro panorama, me gusta más. ¿Y yo qué gusta? Porque estaba, me gusta, buena idea esa ponera de espaldas. Tenemos que ir rápido. ¡Bubuche! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy en una nueva actividad en vía pública. No estoy tirando la manga, ni estoy mangando guita. Estoy por una nueva versión de una publicidad y de una venta del laboratorio Falcero Artur. ¿Qué? De París, con un producto extraordinario y además le comunico entre paréntesis, que tengo un padrastro. ¿Un padrastro? Ah, que se arregla, le ponemos acá una cosita. No, lo tengo en casa, al lado de la vieja, morocho, alto, mal. No, yo no tengo ahí. Bueno, que vende, vamos rápido que estoy apurado. ¿Qué vende? No, 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 no me apuren, ya sí. Estoy vendiendo a un módico precio de publicidad de lanzamiento, el extraordinario elixir de la memoria, Memoril. Se manda un chupeteo matinal y ya no se olvida más de apagar la llave del gas, sale con los documentos, el registro, no deja las deudas en casa, se acuerda de todo. Tiene toda la gran memoria. Sí, señor, se lo puedo vender al por mayor. ¿Cuánto tiene? La docena a un precio, la dos docenas, la tres docenas por venta y por pronto pago, le hago el 20%. Dos docenas, sale. Sensacional. Déjale dos docenas. Con Cristóbal se va a comprar dos docenas, después te me dame el 10% para el negocio. Don Cristóbal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo olvidé. Me dejé los productos en casa. ¿Qué negocio haces vos? Andá, me haces un divo, me vas un divo. Es que no me lo tomé yo mismo. Él cada vez está más loco este. Virutita, 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 Virutita. ¡Andá, Esma! Virutita, es un campeón. Virutita, Virutita, Virutita. ¡Ja! Y hoy, Virutita Internacional, con las grandes personificaciones nunca vistas. Hoy no traigo humor. ¿No? Hoy traigo show sensacional. No me digas. ¿Eh? Ahora. Don Cristóbal. ¿Qué traigo? ¿Usted lo conoce a Demi Rousseau? Personalmente no. ¿Usted sabe cómo quedó después del tratamiento que hizo, vio la dieta que hizo para adelgazar? Sí, 54 kilos. ¿Cómo quedó? Es flaco. No, señor. Demi Rousseau quedó chiquitito. ¡Chiquitito! ¡Sí, señores! Demi Rousseau. ¡Música! 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 La novedad es esto. La magia estaba en esto, en esta cosa, don Cristóbal. Él se transformó. Déjeme, me hacen una prueba. Yo lo voy a transformar a usted y usted se va a transformar hacia mí. Mire, pero déjeme, mire. Mire, don Cristóbal. ¡Toma fenómeno! La magia. Ahora yo le saco así la cosa y queda fenómeno. A la una, a la dos, a la tres. ¡El padre! ¡Se convirtió en el padre! ¡En el padre! ¡El padre! ¡El padre! ¡Mira lo que hiciste, animal! ¿Y qué tal, mi amor? ¿Qué le parece este primer día de casada? ¿Cómo pasó esa noche de boda con su maridita, mi amor? ¡Déjate de decir pavadas! ¡Anda y prepará la comida! ¡Hazme el favor! No, 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 no. ¡Pará la mano! Porque yo no sé cocinar. ¡Ay! ¡Tampoco sabés hacer eso! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Muchas buenas noches! ¡Distinguida dama y distinguido caballero! ¿Y por qué no decirlo a ustedes también? En esta grande reunión de bailebile que organiza el Club Romama, estamos todos juntos para discutir algún problema entre los concluvinos y las concluvinas. Como todos ustedes saben, habíamos tapado los techos y los baños con cartón. Y ahora parece ser que el Angelito Martínez se nos ha sacado a dibujar los cartones del bingo. Y han quedado otra vez destechadamente hablando. El chipi había ido a ser el chipi, como va siempre al baño, y parece ser que de los monobloques le tiraron una fuente de fideos encima. Sabemos muy bien que la vecina del 5G, que cuando la agarremos aquí abajo, vamos a tratar de hablar con ella cara a cara. ¡Sí, señor! Y ahora vamos a tratar de juntar un poco más de fondo. Y por eso la comisión directiva en pleno, con el Beto Latorre y los fundadores, van a ir a pasar el tarrito entre los socios para que pongan la moneda. Adentro. Y a no hacerse los socios, a poner la moneda a todo el mundo. Y ahora sí, señoras y señores, una vez que los miembros de la directiva estén por ahí, que empiece a sonar la orquesta y a rebolear la pata a todo el mundo. ¡Arriba, el Beto Latorre! ¿Usted tiene un piso? Sí, tengo un piso de soltero, tengo. No me diga. ¿Y por qué no vamos? Bueno, no, porque lo que pasa es que yo tengo un piso de soltero. El piso nada más. Me faltan las paredes, me falta el baño, la cocina. ¡Le falta todo! La mano no la prende, la mano cae, el tío la enciende. Dígame, joven, ¿no te piensa ir cuando termine de bailar conmigo? ¿Comerse un choripón a la costanera? ¿Tomarse un cafecito? ¿Me piensa llevar a su departamento? ¡No! ¡Al peliculo! Este joven, ese arángel. ¿Sabe qué, estimado compañero de este baile? Yo creo que hemos bailado últimamente juntos, usted y Rosy. Es más, creo que hemos mantenido un breve, pero profundo romance. ¿Estás segura? No sería con mi abuelo. ¿Sabe? Yo viniendo al baile, siempre me hago de unos pesitos. No me digas que le pagan por bailar. No, después de bailar. No me digas que lo único que es feliz te siento. No me digas más. Bailando locamente y leendo por mal puente. ¡Dios mío! ¿Se ha leído alguna obra clásica? Ah, sí. Recuerdo que a los 24 años leí césped. ¡Ay, qué obra! No, no, no. Obra ninguna. Leí la palabra césped en un diccionario. ¿Sabe, mi estimado compañero de este baile, que nosotros hemos bailado hace 15 días? ¿No me nota así como un poco diferente? Sí, cómo no. Un poquito de menos de edad. No cuente nada, por favor, a nadie. Me he hecho el listing, la cirugía estética. ¿Cuánta edad de menos me da? Y aproximadamente 10 minutos. Pero no me explico, no me explico qué es lo que hago todavía al lado tuyo. No me escuchás, no me das bolilla, no me compras nada, ni un regalito mísero, nunca nada. Pero decime, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Ya lo tengo pensado y decidido. Me voy a ir a casa de mamá. Se terminó. Pará, pará. ¿Hola? Sí. Ah, sí, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Quién es? Tu mamá, que se peleó con tu papá y viene para acá. Esto ha sido hiperhumor. Fue la risa que echa color. Fue la risa que echa color. Fue la risa que echa color. ¡Viva la risa!